Música Me están acusando a ti, Eduardo, ¿a qué te pregunto? Yo soy docente, esa persona era un millón de cosas y uno no sabe de eso entonces yo me iba a entregar y lamentablemente yo me apresaba entonces mi mano se va a entregar y tiene un dolor de muerte y cosas con la gente no me he entregado ¿Y por qué no te he entregado, hermano? No, pues que cuando yo me he entregado y había un jefe de homicidio que fue donde mi papá mío y ahí decía como... ¿Qué usted quiere? ¿Qué mejor, lleváis comida o lleváis flores y cosas? Entonces usted me fue en su vida entonces ni mi hermano ni yo sabemos de eso Era algo maravilloso Eran los amigos, eran los amistades ¿Y por qué? Mi familia le dio alta y pesa con la familia de ahí ¿Y por qué lo acusaban ustedes entonces, bro? No sé, cosas así de los chivatos que siempre trabajan con hoy ¿Y el sapato que te están metiendo en el medio? Claro, claro ¿Y por qué no sabemos de eso, hermano? Tu mamá dice que tu hermano no sabe dónde está Ey, ey, yo hablaba con él pero no sé tampoco ni hay muchachos que me lloran tampoco Yo tampoco sabía de esto No sé, nada porque quieren hacerle un daño a uno pero tú no es inocente, tú no lo sabes de eso A los que me lloran en eso, ninguno sabe de eso Mira, en el momento del hecho, ¿tú estabas en el lugar? No, yo estaba acostado y cosa cuando me di la noticia Si después sus fronteras están explicando un momento ya Y yo, bueno, un inocente, mi familia fue y habló para la familia de ahí y todo eso ¿Por anterioridad tú le has tenido conflicto con él? No, esas personas las come mano de uno uno lamenta la muerte, uno lo lamenta Pero la persona sí, es para la persona que lo último, a él No, no le saben ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo no sé decir... Eduardo qué Eduardo qué decir de esta persona